La vida es una ruleta y vivirla es un tesoro Pasa sus mejores años, vayan los gomos de un toro Me encanta la adrenalina, la que se siente al montar Esto es la charra o destina, sin este profesional José de Jesús Gutiérrez, anda en las mejores plazas Se amlutinaba a la gente, cuando montaba el jirafa Hay de San Martín Hidalgo, orgullo de sus hermanos Mueble, sencillo y humilde, el corazón muy humano Clavado va en su memoria, como se rijo la suerte En Santa Cruz al invicto, en Juleca de la muerte Santa María Caliturnia y Plaza de Guadalupe El jirafa tiene historia, a eso se la discute Ganadería la pesunto, la de Rulando Copete De jirafa buen amigo, siempre lo lleva en su mente Toros como el destructor, y toros muy conocidos Jirafa se les quedó, y hoy ya pensó en su retiro Hoy se la vive entre toros, para nadar y hasta raja Le sobra la valentía, y saben que no se trata Se la navega en este rancho, de América y de San Martín Respeta si lo respeto